Estamos recepcionando los documentos de los postulantes que se están candidatando a las becas 2019. Pueden venir los chicos que terminaron en el 2017 y 2018 también. ¿Hasta qué hora y tiempo todavía se hacen las personas que se han firmado? Bueno, hasta las 17 horas estamos hoy. Lastimosamente no hubo mucha, no llenamos las expectativas realmente, ¿verdad? Yo creo que falta un poco más de divulgación. Si bien realmente estamos un poco atrasados, ¿verdad? Con nuestro programa. Estamos acá desde el martes 21 que empezó hasta hoy a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas se han firmado en el labor? Hasta la fecha en la web se escribieron 790 jóvenes por la web y hasta la tarde de hoy tenemos 311 postulantes confirmados para distintas carreras, que son carreras de grado para la universidad. Y ya es imposible, ¿verdad? Lastimosamente tenemos criterios y tenemos días definidos porque posterior a eso, el próximo 8 de febrero ya es el examen que va a ser también aquí en la UNI. Bueno, instalarle a los jóvenes que realmente que no pudieron llegar, que el año que viene estaremos nuevamente aquí como todos los años. Y los que ingresan este año también van a tener esa oportunidad de participar en las becas el año que viene. ¡Suscríbete al canal!